Hola chicos, os voy a enseñar cómo ir al navegador de... cómo ir a Miiverse. Primero, debéis de tener... debéis de tener un navegador que sea disponible, en la cual el navegador podrás acceder... podrás enviar desde la consola y ver el formato. Pero para eso, primero será para usar el Miiverse correctamente, como en la Nintendo 2DS o 3DS 3DS XL, tenemos que ir aquí. Bueno, esperad. Como veis, aquí ya tengo Miiverse. Tengo el iPhone 3G. Como veis, aquí tengo Miiverse. Pero os voy a enseñar... Esperad. Que no, esperad. Si... A ver... Comenzamos desde el principio, porque yo... Ok. Primero... Cuando estemos... Cuando estemos... Cuando hayamos entrado... Seleccionamos aquí. O aquí. Yo un momento... Lo voy a hacer. Aquí tenemos que escribir. Ponemos Miiverse. Aquí tenemos que escribir. Ponemos Miiverse. Aquí. Ahí. Luego... Aquí nos dirá... la página. Y entramos en ella. Y entramos en ella. Luego veremos que aquí nos dice que... sesión para enviar. Adiós. Gracias por su... Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse.